Seraimara significa respeto a la naturaleza, en todos los sentidos. En la medida que tú cuidas la tierra, la tierra te retribuye. Como decimos nosotros, la Pachamama nos bendice, por eso nos entrega los alimentos y también la paz de estar aquí y conectarse con nuestra febrera y fauna, con nuestra Pachamama. Tenemos muchas vivencias, tenemos muchas culturas, muchas comidas típicas, preparadas totalmente con productos de la zona. Es bonito enseñarnos costumbres, yo sé que también tienen ganas de conocer, ¿cierto? La idea es que cuando vienen personas de afuera que ponen lo nuestro, nuestra fruta, un tostado con charque, juguito de tuna, de tumbo, nuestra papita que es muy rica, algo nuestro. Y también es un lugar de esparcimiento, un lugar de relajo, donde tú te puedes conectar con lo natural, con lo ancestral. Para el pueblo andino, las montañas tienen una connotación como dioses. Dentro de las caminatas, uno va como meditando y el espíritu como que se empieza a fortalecer. Aquí cuentan con un paisaje hermoso, caminatas, recorridos, ríos, bofedales. Es un espacio que no nos limita, entonces eso es vida. Tú sientes que la tierra te energiza, los aromas que tú sientes acá, el sonido de los pajaritos. Le produce alegría, las ganas de seguir viviendo. Y yo pienso que el ser humano quiere ser feliz. ¿Y quién no se siente feliz en el paraíso? Esto es como un paraíso terrenal.